Todos lo pintamos con mis hermanas, somos tres. Pintamos sobre tela, también sobre cuero. Y en el caso de los de tela, es un acrílico textil, así que se pueden lavar normal, con agüita y jabón, o en la dry, también, no les pasa nada a la pintura. ¿Cuánto tiempo tienen con ese emprendimiento? Ya cinco años. Cinco, sí. Cinco. ¿Y qué creen que ha sido lo más difícil y lo más bonito? Fuera del aspecto económico, creo que más como lo interno, como la motivación y analizar luego los pasos que hay que dar. Pero siento que es como más interno para no rendirse ante los retos que todo negocio normalmente enfrenta. Hay cuadros en formato pequeño, que eso sí los pinta mi hermana menor, y hay cuadros en formato grande, que también los pinta ella. Y pues luego tenemos las carteras, que sí las pintamos entre las tres, que igual siempre con temática floral naturalista, pintadas a mano todas una por una. Y tenemos también la línea de joyería artística, donde elaboramos igual las flores una por una a mano. Y la agencia hablamos sobre borro laminado. ¿Y cómo se llama el emprendimiento? Herreras. Ajá, nuestro apellido. En el caso de Gisela que pinta mucho el naturalismo, más que todo paisajes, pero en los formatos pequeños hace flores. Ajá, pero tiene esta opción que es como mixto con la textura y los grandes. Pero sí le pone bastante detalle, la verdad, a lo que va realizando. A mí me encanta cuando ella pinta así como este, como aves. O sea, me encanta ver las aves. Mi nombre es Clara Aventura. Soy la marca, bueno, tengo la marca que se llama Camaradi, que vende artículos con todo el léxico de El Salvador, adaptados a varios elementos, pues. Para el hogar, como para el cuidado personal. ¿Cuánto tiempo tiene ya de estar trabajando? Con la marca tengo ya aproximadamente 10 años, con la marca en sí. Y estamos trabajando prácticamente desde antes de pandemia, pero nos tuvimos que, como decir, de hacer un reprens por lo mismo. Porque no teníamos este rubro, pero ya actualizándonos y viendo quizás las necesidades del cliente, hicimos una nueva línea de productos, que son estos realmente. ¿Y qué es lo más bonito de todo ese tiempo de querer emprender? Ah, bueno, una de las cosas de las que hemos visto quizás a lo largo de ese tiempo es cómo nosotros hemos ido evolucionando. Cómo el cliente se va adaptando, se va identificando también con la marca, porque al final te familiarizas. Y eso es lo importante para nosotros como marca, porque queremos hacer ese vínculo entre el cliente y nosotros. Formar prácticamente la comunidad para que ellos se sientan que son, que pensamos en la necesidad de ellos. Entonces al final, para nosotros es súper exitoso ver de lejos a alguien que lleva un producto de nosotros, o que nos etiquete, de decir, nuestro producto ha ido hasta Noruega, o cosas así. Entonces te hace sentir como que vas creciendo, pues, y al final la marca va expandiéndose cada vez más con la ayuda de ellos. Bueno, estos son bolsas, que aquí normalmente tenemos palabras como para decir una cantidad de elementos que llevamos en nuestra bolsa, vea. Entonces, normalmente decimos aquí vamos un cachimbo de cosas, que es para la bolsa de multiuso, vea. Desde cosas personales hasta lo puedes ocupar como una pañalera, vea. Entonces tenemos estos, que es de diseño, de tanate, también tenemos de chunches, y también tenemos este de chunches. Es como las más comunes para identificar como ese tipo de productos. Igual tenemos, otra de las cosas que como salvadoreños quizás tenemos es que cuando vamos al súper, y si no llevas tu bolsa para que te dejen las cosas ahí, te dan bolsas del súper mercado. Entonces tenemos una gaveta llena de bolsas, para aliviar ese dolor de cabeza de tener eso. Tenemos este diseño de una bolsa para las bolsas. Entonces tenés aquí, porque se te han hecho un montón, vea. Entonces tenés un puño de bolsas, y aquí se te ve. Igual tenemos estas tajas metálicas, que normalmente te pasa eso, y estas son como expresiones de cuando tomas algo caliente, café, té o chocolate, de me quemé la trompa. O, está, ay, cuepuya, qué caliente. Y también tenemos, aquí se vale chuponear el pancito. Todos tenemos esa debilidad por el pancito, y van a chuponearlo en el café o en el chocolate. Y tenemos la versión en metálica, y tenemos la versión en videotransparente. ¿De cuántos mililitros es este? Va a 500. ¿Y estos? Estos son llaveros para que puedas andar las llaves de tu casa, o las llaves de tu carro, vea. Que en este caso, este de Boston Bliming, es normalmente el que decimos cuando alguien nos pita, ¿verdad? O que nos dice otra expresión, vea, o cuando dejas las llaves adentro de tu vehículo o de tu casa. Y, qué chivo, o qué ondas también. Estas son etiquetas para las maletas, o para los bolsones, para identificarlas. Así no le puedes, así, si vas de viaje, ya no le pones un listón o un pedazo de trapo, vea, para poderlas identificar, sino que las tenés en esos cuatro diseños, que son Michuchas por el Mundo, o Salupuel. Hay otros que se le aplican de mochileros, y el clásico de Sibar con el Salvador del Mundo. Normalmente siempre nos encuentran en el mercadito, si quieren ver las cosas físicas, o también pueden buscarnos en la web, en Instagram o Facebook, o también pueden escribirnos a WhatsApp. Ahí, te vas a encontrar todos nuestros productos. Si uno tiene la idea brita, uno puede tomar los cursos y usted va a ir desarrollando, si ya tenés una idea más que no presta. Igualmente, en la etapa web, porque no se escuchan bien. Aquí se puede conocer otras plataformas que siempre están apoyando a emprendedores, desde la etapa inicial, que son ideas, que no están concretas, pero que se pueden ir impulsando, si se les gusta eso, o si usted es para su conocimiento, y si después eran convocatorias abiertas, y si se les gusta. Y si. Entonces aquí tenemos varias de... Esto es un B60. 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 Es un método de preparación de café, es un filtro básicamente. Por goteo. Por goteo. El uso del filtro es cuando se le da limpieza, y extrae todo lo mejor del café. Entonces aquí tú vas a poder sentir acidencia, notas florales. Es este café. Estamos preparando un pacamar. Bueno, para el café especialidad lo que tenemos que tener es una gran paciencia y pasión. Porque no es solo preparar lo hervido, o tomar lo instantáneo, o ir a una cafetería donde hayan en la percoladora. Y aparte de que eso es más saludable, que uno puede sentir a nivel sensorial, es otra experiencia.